Déjame contarte una historia. La historia de la Reserva Tomás Van Der Hamel. Bogotá, 1954. Una ciudad acogedora que constaba de 700.000 habitantes. Al correr de los años, esta población se vio multiplicada de manera gradual, y para el año 1993 la población llegaba a más de 5 millones de habitantes. Debido al crecimiento descontrolado de la capital, el alcalde Peñalosa, en su primer mandato, presentó una propuesta a la CAR de urbanizar toda la zona norte de Bogotá, idea que sonaba muy atractiva, de no ser porque para su desarrollo se debía intervenir un área muy importante para el ecosistema de nuestra sabana, la Tomás Van Der Hamel. Después de varios estudios académicos realizados, la CAR decidió rechazar la propuesta de Peñalosa debido a la importancia ambiental, geográfica y ecológica de la Van Der Hamel, declarándola así Reserva Natural, y derrotando el plan de urbanización de Peñalosa. En el año 2016, Peñalosa subió nuevamente al mandato, con un plan de ordenamiento territorial en el cual propone nuevamente intervenir parte de la reserva, debido a la necesidad evidente, según él, de mejorar la movilidad del norte de la ciudad. Por ende, busca construir y extender la avenida Halo, para que esta vaya desde Soacha hasta Cota, conectando así el sur y el norte de la capital, y creando la vía Subacota, las cuales afectarían directamente parte de la reserva. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, la Reserva Tomás Van Der Hamel es una zona con un alto valor ambiental, debido a que sus suelos contienen capas freáticas, las cuales absorben aguas de la lluvia y crean depósitos subterráneos. Además, la reserva asegura la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá, y sus bosques pueden servir como un mitigador de la polución del aire de Bogotá, ayudando a combatir el cambio climático. Si se llegara a construir sobre él, se verían afectados tanto los corredores ecológicos como las especies nativas de la zona.